se conocía de que Babilonia estaba ahí abajo pero nadie sabía absolutamente nadie cómo sacarla a la luz porque a ver quién se atrevía a desenterrar una ciudad entera por muy mítica que fuera o sea, sepultada hasta 12 y hasta 24 metros pues quién iba a ser, ¿eh? un alemán, ¿cómo no? alguien metódico, alguien organizado y capaz de no rendirse ante una excavación arqueológica que iba a ser larga y dura cabezones como yo solo pues ahí estaba, el alemán así que el 20 de marzo de 1899 Robert Caldoway vio la primera muralla de Babilonia ya llevaba un año escapando y aún le esperaban 18 más hasta arrancarle la tierra en la ciudad la más magnífica y fascinante de Oriente Próximo Babilonia tenía muy mala fama y otra vez el desprestigio se lo colgó la Biblia San Juan Evangelista la llamó la gran ramera, ¿no? la madre de todas las prostitutas y se supone que las Babilonias eran unas disipadas y los Babilonios pues una oscrápula pero solo fue una venganza bíblica porque el rey Nabucodonosor había sometido al pueblo judío Babilonia era una ciudad magnífica con 80.000 habitantes próspera, rica, culta, innovadora muy democrática era el Nueva York de hace 2.700 años por eso Alejandro Magno quiso a Babilonia como capital de su imperio pero como allí mismo se murió se quedó con la cana y por cierto para quien no la sitúa en el mapa Babilonia está en Irak más o menos a 80 kilómetros al sur de Bagdad ¿vale? así que para hacerse una idea de lo majestuosa que fue esta ciudad solo hay que ver la imponente puerta de Istar esa de color azul instalada en el museo de Pérgamo de Berlín y que el arqueólogo Colway pues desmontó piedra a piedra en Irak y volvió a montar piedra a piedra en Alemania esta puerta aunque es la más importante era solo una de las nueves que tenían las murallas de Babilonia murallas que guardaban palacios, templos avenida quizás los legendarios jardines colgantes y el famoso figurat esa pirámide escalonada de 100 metros de altura destinada a la observación astronómica y que algún fantasioso profeta bíblico se empeñó en decir que era la torre de Babel pues aquel 26 de marzo la modélica excavación planificada por Colway permitió que la mítica Babilonia abandonara ya el territorio de la leyenda desinformada para contarle al mundo el esplendor de su pasado magnifica Babilonia les recomiendo el libro del hombre más rico de Babilonia por si quieren saber un poquito más de la ciudad es un maravilloso libro se los recomiendo totalmente bueno un saludo y nos vemos el próximo día hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!